Yo creo que esto está chévere porque tiene que ver con moda. No sé si Scofield vio esto, pero producción, a ver si me apuncha de aquí. Vamos a agrandarlo un poquito. Balvin hizo algo cool. Mis tenis eran piratas para los que me dijeron que eran piratas en el video anterior. Pero a mí me gustan mucho porque es un regalo de Navidad de mi mamá. Entonces, no me importa. Se fue un video viral. Voy a tratar de explicar porque no encontré el video original que es el que es a la mano derecha, Poncha aquí. Que lo que vemos son los pies de un niño, las tenis de un niño. Parece que él había grabado otro video en donde mostraba las tenis. Y por lo que asumo en el video es que todo el mundo está tripeándose al nene porque son piratas. Y él lo que dice, sí, son piratas, pero me las regaló a mi familia y a mí me gustan un montón. Y Balvin siendo el fucking mejor. Mira, quiero que veamos como él habla. Él está bastante conmovido, me da la impresión. Chequense. Espérate. Chequense. Piratas en el video anterior, pero a mí me gustan mucho porque es un regalo de Navidad de mi mamá. Mira, Alfino, mira. No, no me importa. Cuando dice van a llegar, está a punto de llorar, cabrón. O estoy yo en un viaje. Que van a llegar los tenis. Para los que me dijeron que eran piratas en el video anterior. Pero a mí me gustan mucho porque es un regalo de Navidad de mi mamá. Gracias por el regalo de Navidad de los que te aman. Entonces. ¿Qué tú crees? Sí, es que conmueve por lo de la familia, ¿sabes? Porque no es lo mismo decir, pues, yo me las, ¿sabes? Como que me las regalaron. Yo las uso y me gustan. So, Balvin, yo no las tengo. Pero nunca. No se escucha. Yo no las tengo todavía. Balvin, yo no las tengo ni miratía. Balvin. Balvin, yo no las tengo. Este es Balvin, son nueve. En realidad. Que contento, no estoy tripeando el video. O sea, estoy como que súper pompeado que... O sea, está bufiado eso y siento que dentro de todo enseña. No es que ahora todo el mundo va a hacer eso mismo, pero es como que el chamaquito le regalaron las tenis y las usa y que le lleguen las originales. Creo que va a ser algo bien gufiado. Y es un tapabocas. Todo el mundo que se burla de algo pirateado. Es como que cabrón. Yo, por ejemplo, déjame a mí. Cuando las Nike se pusieron bien de moda, yo estaba en Elemental. Y yo me acuerdo las primeras Nike que yo tuve. Eso fue, diablo, puñeta, por fin. Una fucking Nike. Eso era un piquete, cabrón. Porque cuando tú... En esa edad, ese nene tiene voz de preadolescente. 11, 12 años, por lo que... O quizás... Llegamente pensé que era nena. O quizás, o quizás una nena. Pero en esa edad, los nenes son bien mamabichos con esto de, no, la marca, la piratería. Yo creo que uno cruza como una brecha de edad y madurez. Que es como que sí, cabrón. Tiene unas piraterías brutales. Se ven cabronas. Aquí hay uno que tiene unas Nike piraterías y les doy una paleta cabrona. No voy a decir el nombre, pero rima con Fidel. Pero... Sí, y me gusta también que... Que Balvin, que es el tipo que dice el negocio socio, tome esta postura con un producto que es de él. Como que la lógica me dice como que no le conviene. Pero es un gesto demasiado poderoso. Así que... Balvin está bien duro. Es que yo siento que fue el factor familia. O sea, el chamaquito lo dice bien claro. Bueno, me gustan, pero me las regalaron mis familiares. O sea, como que las quiero usar por eso.